Ahora te presentamos las noticias sin casaca para El Salvador y el Mundo solo aquí en Aloguanaco TV y recuerda de suscribirte a mi canal. Ahora te presentamos las noticias sin casaca para El Salvador y el Mundo solo aquí en Aloguanaco TV y recuerda de suscribirte a mi canal. Bueno señoras y el presidente Nayib Bukele acaba de confirmar en su cuenta de Twitter que este señor Alejandro Mason que trabajaba para el organismo de inteligencia realmente era una rata, un traidor a la patria. Ahora vamos a ver cómo les queda el ojo a todos estos que salieron a defenderlo y decían de que el presidente lo había enviado a hacer este trabajo. Según lo que dijo el presidente en su cuenta de Twitter, Alejandro Mason era un doble agente que realmente trabajaba para el expresidente Mauricio Funes Cartagena, el cual tenía contacto con él directamente y mantenían comunicaciones desde Nicaragua. Por lo cual Alejandro Mason ha sido arrestado y puesto a la disposición de la fiscalía por haber revelado secretos de El País de El Salvador a agentes extranjeros, no solamente a Mauricio Funes, sino que también a otras personas y a otros países. Esto está que explota. Pero no solo eso, también el presidente Nayib Bukele aclaró que el diputado Erick García realmente debe de responder y será expulsado del partido Nuevas Ideas y también va a ser inhabilitado para la elección 2024. Señores, esto realmente sigue explotando. La bomba sigue creciendo. Veamos el tuit que el presidente acaba de publicar. El tuit del presidente dice Avance de la investigación Antes de empezar, quiero aclarar que la información de inteligencia e información clasificada que se ha mencionado en esta publicación ha sido desclasificada bajo mi autoridad, de acuerdo a las leyes de la República. Desde hace varios meses, en medio de la guerra contra las pandillas, se inició un nuevo proyecto para erradicar la corrupción, el cual anunciamos el primero de junio de este año y cuya primera acción fue la incautación de todos los bienes del expresidente Alfredo Cristiani. En ese proceso, que apenas iniciaba, han colaborado una decena de instituciones y más de 200 personas, trabajando arduamente para obtener indicios, pruebas, pistas y otros elementos que puedan probar la comisión de delitos, especialmente de corrupción. La oficina del señor Mason, por ser de ramo de seguridad, fue una de las que tuvo acceso a una pequeña parte de esos elementos de prueba. Sin embargo, en las investigaciones, el organismo de inteligencia del Estado descubrió que el señor Mason actuaba como un doble agente desde el año 2019 y habría trabajado para el expresidente Mauricio Funes y que dentro de esas operaciones, ambos filtraban documentos clasificados y en varios casos modificados a los periodistas Sergio Arauz, Brian Abelar y Héctor Silva Ábalos, además de a un gobierno extranjero y a varios ciudadanos de otros países. Estos últimos a manera de caja fuerte en caso de ser descubiertos. También hay pruebas directas de que el asesor de seguridad nacional habría ayudado al expresidente Funes a evadir la justicia y no ser capturado. Un personero de la OIE, informante del expresidente Funes, habría avisado al señor Mason de la investigación, por lo que este último decidió filtrar pruebas que acusaban a un diputado. Algunas de esas pruebas son concluyentes, como los mutuos firmados y otras aún requieren mayor investigación, como el posible consumo de droga adquirida a un narcotraficante de alias Anubis. Sin embargo, el señor Mason publicó todas las pruebas que él había ayudado a recabar en contra del diputado y amenazó con publicar todas las demás pruebas en su poder de todos los otros casos a los que tuvo acceso, incluyendo algunas pruebas reales, otras aún incompletas, otras en proceso de investigación y otras falsas. Estas últimas las pretendían implantar junto con el expresidente, incluyendo audios editados y o sacados de contexto, así como documentos falsos en caso de ser procesado. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República han llegado a la conclusión de que efectivamente hubo una defraudación a la fe pública por parte del diputado García, mientras aún se investigan los demás delitos que pudieran haberse cometido por el diputado en cuestión y su suplente. Sin embargo, las pruebas son suficientes para procesar al diputado por falsedad ideológica y para ser desaforado y suspendido de su cargo como diputado. De la misma manera, son suficientes para inhabilitar la candidatura a diputado de Erick García y su suplente, así como expulsarlo del partido Nuevas Ideas. Las demás acusaciones serán investigadas y notificadas las conclusiones en su momento. El partido Nuevas Ideas también ha iniciado una investigación en contra de la actual diputada suplente y candidata a diputada suplente al Parlacen, Nidia Turcios. El resultado de estas investigaciones será comunicado cuando estén finalizadas. En cuanto al ex asesor de Seguridad Nacional, Alejandro Mason, este ha sido arrestado y será presentado a los tribunales por varios delitos, entre ellos el de favorecer la evasión y la revelación de documentos secretos por parte de empleado oficial a favor del ex presidente Mauricio Funes, entre otros.